El regato no ha sido fiel, nunca sabía que el party será otro nivel, cayó con las minas de fulgada Es una vida mala y le gustan problemáticos, es fanático y es perreo y se sabe todo clásico El regato no ha estado en la tumba, sin mi cama no solo quiere oxidar Y nunca toque el día y asume, todas las canciones que no tomen el bailar El regato no ha estado en la tumba, sin mi cama no solo quiere oxidar Se saca cuando el día y la tumba, con mi que tome que la pone de pedida Y por los party sin alguien, sin alguien, sin alguien, sin tu madre Siempre tome los palos con tu hermana, y de la vida como si no hay mañana Y siempre dice que se va por el peleando, sabe que está dura si se me está pasando Si se supone, mira que yo estoy quitando cuando yo estoy quitando El regato no ha sido fiel, nunca sabía que el pareo sea otro nivel, cayó con la domicilada Y el regato no ha estado en la tumba, sin mi cama no quiere oxidar Y nunca con que el día y asume, todas las canciones que no pueden bailar Ella regaló en toda la tumba Sin vuestra mano se me quiere oxidar Se siente que todo el día se tumba Lo que es que también te lo pones a pelear Regalaste a la muerte de ti Regalaste a la muerte de ti Chris J. Light Gaby Music Con carlón quita pa' pie a los jodos Con números a los bolsos Jejeje Verás mi menino Verás mi menino Verás mi music Verás mi music Verás mi music Verás mi music